y saludos muy buenas tardes mañanas o noches a toda mi gente hoy les traigo un vídeo diferente hoy haremos lo que frito verde con longanizas así como pueden ver miren ahí ahí está nos vemos en un ratico una longanisita ahí pesqueña estilo sechicha artesanal así que seguiremos con el procedimiento y ustedes verán lo chulo y rico que queda eso como pueden ver aquí están los plátanos picaditos ahora pasaremos a echarlo al sartén ahora como pueden ver pasaremos a voltear los plátanos aquí vamos a proceder a sacar el plátano por unos minutos disculpen el que yo estoy grabando solo y lo estoy haciendo con una mano ahora vamos a pasar a echar otro trocito para que se vaya sufriendo ahí le dejamos un muco ahí vamos a ir la plátano aquí vamos a ir la plátano como pueden ver así como se ve poder sacar lo que ya esto está no sé dónde ha pasado después que esta amajado bueno mi gente asi fue que quedo el aperitivo de hoy los platanos fritos con las salchichitas estilo longaniza y los tomaticos y un picantico al lado para el gusto asi que nos vemos en un proximo video